Del dolor, del dolor, nace todo lo que ha más bonito Del dolor, nace el parto en el vientre bendito Del dolor, nace el amor Del dolor, vino Dios a formar nuestro cielo infinito Del dolor, nace el canto, la risa y el grito Del dolor, nace la fe Es reír y llorar y es esperanza De buscar y alcanzar felicidad Del dolor, del dolor, nace el hombre creador y fecundo Del dolor, brota al mundo la fuerza del mundo Del dolor, nace la fe Del dolor, nace el dolor Es reír y llorar y es esperanza De buscar y alcanzar felicidad Del dolor, del dolor, nace el hombre creador y fecundo Del dolor, brota al mundo la fuerza del mundo Del dolor, nace la fe Del dolor, nace el amor Del dolor, nace el amor Del dolor, nace el amor